¿Cómo se, manetín? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se, manetín? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? Amén. 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 ¡Gracias! 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 Adifu Dizas, cantamentos Dizas, ayasafu Dizas, cancefemu Dizas, ayunabobu Dizas, oceai! Dizas, 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 oceai! Dizas, dizas, aleluia! Dizas, dizas, oceai! Amén, 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 amén Amén, 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 amén There is victory in Christ For those who believe There is victory in Christ Through His 말 There is victory in Christ He's the risen Lord There is victory in Christ Come on let's change There is victory in Christ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!